El Ceremi de Gobierno dio el vamos a la Escuela de Dirigentes Sociales, donde participarán dirigentes de comunas como Río Claro, Talca, Parral y Sagrada Familia. El objetivo central de la gestión es que los dirigentes puedan cumplir de mejor forma su rol y así liderar sus procesos participativos. Hemos hecho capacitaciones, hemos realizado perfeccionamientos, pero buscamos generar alianzas también con el mundo privado y en ese contexto donde la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, ha aceptado esta invitación y vamos a suscribir un convenio que busca perfeccionar a los dirigentes de distintas partes de la región, de Talca, Linares, Longaví, Constitución, Parral, Río Claro, Sagrada Familia, en este perfeccionamiento en la utilización de redes, en la utilización de medios digitales, en capacidad oratoria, en comunicación, en distintas temáticas que les va a poder permitir cumplir de mejor forma su trabajo. Las escuelas comenzaron el 2018 con más de 34 alumnos que hoy comienzan su segunda etapa. Simultáneamente inicia su taller un nuevo grupo que estará en cuatro jornadas de perfeccionamiento y se espera a mediados de noviembre realizar la certificación. La encuentro muy positiva para nosotros los adultos mayores que tenemos poco conocimiento en esto. Personalmente yo, hablo por mí también, yo creo que por los demás, no tenemos mucho conocimiento de esto. Nosotros, por más por voluntad, a veces aceptamos ser dirigentes del Club Adulto Mayor, porque la gente rehace a esto. Se ha visto que la gente no quiere tomar puesto de nada. Y a veces se lo piden a uno y a veces no tienen la voluntad, pero normalmente uno los conocimientos no los tiene bien. Entonces esto lo encuentro muy positivo. Y nos ayuda mucho para nuestro quehacer diario, para ayudar a nuestras comunidades, los trámites, la diversidad de trámites que hay que hacer con las entidades gubernamentales. Así que súper conforme. Mediante esta iniciativa se entregan herramientas y conocimientos para los dirigentes sociales de las diversas comunas con el fin de que puedan elaborar sus proyectos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En definitiva es un aporte a la capacidad, a cómo ser un mejor dirigente, a cómo entregar un mejor servicio y a la vez a cómo conseguir más cosas con el Estado o con las distintas instituciones. A través de la dirección de organizaciones sociales, lo que estamos haciendo en definitiva es fortalecer a aquellas para que, como un estamento más, podamos ir construyendo todo este país. De esta forma, mediante estas escuelas, los dirigentes adquieren mayores conocimientos para poder enfrentar las diversas demandas de sus organizaciones sociales.